Seguidores en mis redes sociales en Facebook, Instagram y Youtube Muy buenas tardes, quien te habla el médico Oscar, David Hurtados Yo soy médico, cirujano con maestría en nutrición Si me están escuchando bien, dedito para arriba Y de antemano les voy adelantando El live del día de hoy tiene un nombre precioso Que se llama 5 tips Te voy a entregar 5 Y un plus 5 tips que te ayudarán a disfrutar la comida Y a bajar esos kilos de más Así que todos quédense hasta el final Porque vamos a abordar unos temas que de seguro te van a encantar Y te van a ayudar a reconciliarte con la comida Voy a empezar este live con una historia Que ya se los voy a contar Y yo sé que vamos a entrar todos como a conjugar en el mismo verbo Y eso nos va a ayudar para que Para que nos pongamos los zapatos de todos Y a lo último terminemos Por descubrir esos 5 tips Que te van a ayudar a disfrutar tu comida Y a perder peso ¿De acuerdo? Muy bien De antemano decirles a todos los seguidores Soy el escritor de Sopita Pangordar Si tú ya tienes mi libro Por favor ve por él Porque vamos a tocar un tema muy importante Que escribí en mi libro En el capítulo de conceptos de nutrición Y nos vamos para la página O sea, si lo tienes Por favor tráelo Tráelo Porque quiero que le damos juntos A lista de la página 141 Y a lista de la página 146 De mi libro Sopita Pangordar Porque vamos a tocar un tema Que tiene que ver con Con los conceptos de nutrición Así que todos muy atentos Recuerda para las personas Que se conectan por primera vez conmigo Yo soy Oscar David Hurtado Médico Cirujano Con maestría En nutrición 5 tips 5 tips Por favor Quiero que te queden En el corazón Por favor El like Que te voy a dar el día de hoy Compártelo Estoy seguro Que va a ser de mucha bendición Va a ayudar a muchas personas Porque voy a desmitificar El tema de hacer dieta Te voy a demostrar Que no es dejando de comer Te voy a demostrar Que no es haciendo dieta Como uno baja de peso Ni es comiendo poquito Hoy atendía a una paciente Que me decía Doctor, como poquito Y no pierdo peso Entonces yo hoy Te quiero demostrar Que no es comiendo poco Tú puedes disfrutar Ese arroz Que tanto te gusta Tú puedes disfrutar La papa Tú puedes disfrutar El pan La arepa Tú puedes disfrutar Tu pollo Tu pescado Tú puedes disfrutar Esa delicadez Que tanto te gusta Pero hoy Te voy a enseñar Cómo disfrutar Y aprovecharlas Para perder peso ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien Vamos a abordar 5 temas De los cuales El primer tema Del día de hoy Porque voy a Voy a entrar en materia Porque necesito Que te quedes hasta el final El primer tema Tiene que ver Con la grasa Y el nombre De este primer tema Se llama Come grasa Y pierde grasa Entonces vamos a hablar De cómo disfrutar Un macronutriente Como es la grasa El segundo tema Que vamos a abordar El día de hoy Tiene que ver con Cómo hacer que las harinas No me suban de peso Cómo hacer para que las harinas No me engorden Entonces vamos a hablar De los carbohidratos Tanto de los carbohidratos simples Como de los carbohidratos complejos El otro tema Que vamos a abordar El día de hoy De los cinco tips El tercero es ¿Qué bebidas tomar Y no engordar? Hoy vamos a hablar Sobre las bebidas Porque tú me has escuchado Hablar que la sobremesa ideal Es agua Pero hoy vamos a hablar Sobre las bebidas Que también tengo un capítulo Al final Sobre el tema De las bebidas En mi libro Sofita para engordar El tercer punto es Vamos a aprender Perdón El cuarto tips Es aprender A combinar Las proteínas Vamos a hablar De las proteínas Y el quinto Y lo dejé para lo último Para que te quedes Vamos a hablar Sobre Su majestad Las ensaladas Los beneficios De su consumo Los pro Los contra Y el cómo hacer Para que mi hijo Coma vegetales Vamos a tocar también El tema de las vinagretas Entonces Es un live Que te preparé Con mucho amor Así que quiero Que te quedes Hasta el final Y tu tarellita Es que me lo compartas ¿Sí? Tanto aquí en Instagram Como en Facebook Como en YouTube Entonces Muchos corazoncitos aquí Y muchos corazoncitos aquí ¿Preparados? ¿Sí? Bueno, muy bien Comencemos entonces Con una Con una historia Comencemos con una historia De la vida real En mi época De estudiante de medicina En mi época De estudiante de medicina Precisamente Cuando me gradué de médico Y cuando llegué aquí A la ciudad Donde resido Aquí en la ciudad de Cali Me encontré Con que nosotros llegamos Aquí a la ciudad de Cali Y hay un lugar Muy común Donde las personas Suelen comer pescado Yo de niño He tenido cierto recelo Por la sopa de pescado De hecho Cuando yo era niño La categorizaba Como un alimento Totalmente desagradable Que me sabía tierra Doctor Oscar David ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que mi familia Vino del eje cafetero Aquí a la ciudad de Cali Y los llevamos a comer A ese lugar Bueno pues Ellos se pidieron La famosa sopa de pescado Ten en cuenta De que en esa época En la época En la que yo salí De médico Aún no estaba Tan introducido En este mundo De la nutrición Como lo estoy Ya 12 años 12 años después Entonces en esa época Estábamos todos allí Almorzando Mi familia Se pidió la sopa de pescado Y yo les dije No No quiero Horrible Nunca me ha gustado Entonces Mi esposa Mientras se comía Su sopa de pescado Ella me dijo Cielo Pruébala Y yo le dije No Tú sabes que a mí Eso nunca me ha gustado Pruébala Y yo le repetí A mí No me ha gustado Pruébala Pues fue tanta la insistencia Que yo cogí una cucharita Fui hasta el plato Y Cuando yo la saboreo Cuando Dios Qué Espectáculo Doctor Oscar David ¿Qué me quieres decir? A mí nunca Me ha gustado La sopa de pescado Que hacía Mi mamá Y yo las estaba juzgando A todas Como muy horribles Como algo que sabía Desagradable Doctor Oscar David ¿Por qué me traes esta historia? Porque es el caso De muchos de mis pacientes Llegan Hablando Por ejemplo Sobre el tema De las ensaladas Cosas como Es que a mí nunca Me han gustado Las ensaladas No Es que tú no sabes Preparar ensaladas O de pronto No has querido Darle un buen sabor O disfrutar Una buena ensalada Te voy a enseñar Truquitos Quédate hasta el final Te voy a enseñar Truquitos De cómo darle sabor A la ensalada Y cómo Hacer que te guste Y cómo hacer Que tus hijos Te coman vegetales Quédate hasta el final Lo que pasa Es que no sabes De culinario O de preparación O de pronto Es la misma Y se forma O tienes un trauma Con ella Una de las cosas Que yo enseño En mi libro Sofita para engordar Es a reconciliarte Con la comida La comida No tiene la culpa De esos desapegos Que traes De la niñez De los traumas Porque tu mamá Quizás te obligaba A comerte De esa sopa De esa sopa Y claro Y tú quedaste Con trauma Porque tu mami No la sabía Preparar Es por eso Que yo insisto Que uno se enferma De lo mismo Que la suegra O que los padres Porque mi esposa O yo Traigo los hábitos Con los que mi mamá Me crió Entonces si a mí A lo último Me termina gustando tanto Pues yo lo sigo comiendo Y luego se lo doy A mis hijos En conclusión Quiero que abras tu corazón Quiero que abras tu mentalidad A lo que te voy a enseñar El día de hoy Porque tú sí puedes Bajar de peso Comiendo lo que a ti te gusta Pero Con unas reglas Con unas reglas Que hoy te voy a A colocar aquí En el tintero Para que te quede en el corazón ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Les gustó la historia? Tienes muchos carazoncitos aquí Y muchos carazoncitos aquí Corazoncitos y carazoncitos Me dice una Una de mis pacientes Doctor yo soy la que más Le pongo corazones Entonces Corazoncitos y carazoncitos Sí Ni muchos para arriba Entonces muchos carazoncitos A mí me encanta Porque Tú ves que cuando yo Te tomo la fotito Y te subo a mis historias Yo pongo un corazoncito Porque a mí me parece Que la base De todo esto que hacemos Tanto Tú como mi paciente O tú como mi seguidora Que me dedicas estos minutos Todo esto que hacemos Hace parte del amor Porque si tú me estás escuchando Es porque tú quieres cambiar Porque tú quieres transformar Porque tú quieres Que tu familia gire En torno a la salud Y cuando tú transformas El corazón de una mujer Transformas el de una familia Por eso Sopita Pangorda Se escribió Para ti Bueno Los hombres también lo leen Pero para la mujer Que desea transformar Su vida Y la de su Y la de su familia Entonces Corazoncitos y corazoncitos Bueno Muy bien Nota aclaratoria Las sopas Quiero hacer algo Para que no quede En el tintero esto Porque comenté El tema de la sopa Yo he dicho Yo he dicho Que si tú estás buscando Una pérdida de peso exitosa No deberías consumir sopas Ni cremas de verduras La respuesta Porque son alimentos Altamente calóricos Energéticos Que tienen mucha harina Mucha masa Tienen desnaturalizadas Los vegetales Por ejemplo Una crema de tomate O de zanahoria O de zapallo Tienen desnaturalizados Los vegetales Y vas a hacer Picos altos de insulina Entonces Mi propuesta es Si tú estás buscando Una pérdida de peso exitosa No consumas Cremas de verduras Ni sopas Obviamente Si tú tienes a tu mami De pronto Que está postrada en cama O tu abuelita O alguien que sale De una cirugía No está mal O si tú no estás Considerando Una pérdida de peso exitosa Y te gusta Su consumo Pues no podemos Pelear con eso Sobre todo Con nuestros abuelos Pero mi propuesta es Si estás gordita Si quieres bajar Tus triglicéridos Tu colesterol Si tienes el hígado graso Recuerda Que la sopita Es muy buena Pa Engordalo a uno Las abuelas lo saben Mijita Dele harta sopas A niña Pa que la engorde Entonces Mi propuesta es Si estás buscando Bajarte peso No consumas sopas O si tienes Alguna de estas enfermedades Crónicas Como la diabetes La hipertensión Agua con sal Veneno mortal Es mejor Evitar su consumo Bueno muy bien Ustedes sin más Parafernalia Sin más peripecias Ahora si Entremos en materia Atención a lo que les voy a decir Atención a lo que les voy a decir Tú puedes Firmado por notaría Perder peso Tú puedes Perder grasa Comiendo grasa Óyelo bien Y te lo repito Y quedó escrito En sopita Para engordar Cuando hablamos De dieta cetogénica Cuando hablamos Yo aquí Te especifico El En la página 250 Recuerda que Si tú ya contienes El libro Sopita pan Más de mil personas Más de Dos mil Porque cuento las mil Libros que vendimos en Colombia Pero se han vendido Más de mil en Amazon O sea Son más o menos Dos mil personas Que tienen sopita pan gorda Y tú Que ya pronto Lo vas a tener Te invito Para que vayas a la página 250 O sea ya lo tienes por Kindle Y allí yo hablo De algo que se llama Dieta cetogénica Y entramos en el mundo Del método Low Car Y aquí yo hablo Sobre la dieta cetogénica Y digo Es un método De pérdida de peso En el cual se implementa Un plan alimenticio Que busca generar En el cuerpo Una fuente de energía A partir De las grasas Óyelo muy bien Comiendo grasas Tú puedes De allí Partir De la energía Que tu cuerpo Necesita Para perder grasa Esto es muy interesante Venlo separo Para que ahorita tomemos Para que volvamos A esa lectura 257 Para las personas Que tienen el libro Es muy importante Reconocer algo Yo puedo Perder grasa Comiendo grasa Obviamente Cuando yo aumento Mi consumo De un macronutriente Pues debo disminuir Otro macronutriente Porque si tú vas A comer más grasa Pero vas a comer Más carbohidratos Pues no No Te vas a subir De peso Tú aumentas El consumo De grasa Saludable Y comienzas A disminuir El consumo De carbohidratos Y entras En el mundo De lo que se llama El método Low Car O el método Bajo en carbohidratos En sopita Para engordar Te describo Tres fases De este método El método Fase 1 Se llama Low Car Bajo en carbohidratos El método Fase 2 Lo llamo Keto Y el método Fase 3 De Low Car Lo llamo Ayuno con Keto O sea que la combinación De los tres Es muy poderosa Entonces a la pregunta Doctor ¿Cómo disfrutar La comida Comiendo grasa Y perdiendo peso Y perdiendo grasa? Entonces Atención Lo primero que tú tienes que saber Es A reconocer Las grasas Porque hay grasas Malas Y grasas buenas Entonces hoy te voy a enseñar Un tip Sobre este punto Para reconocer la grasa buena Sobre la grasa mala Doctor ¿Cuál es ese tip? Entonces atención Y muchos corazoncitos En Instagram Muchos corazoncitos En Facebook No paran los corazones Pero en Instagram En Instagram Muchos corazoncitos Atención Sí, sí Muchos corazoncitos Atención Nos enamoramos Nos enamoramos De los aceites De frutas Por encima De los aceites De semillas Primer punto ¿Cómo grasa Y pierdo grasa? ¿Cómo grasa De frutas Por encima De los de semillas? Doctor ¿A qué te refieres? Preferimos Aceite de oliva Aceite de aguacate Y aceite de coco En este orden Aceite de oliva Hay suficientes estudios Que lo catapultan Como una muy buena opción En un plan De pérdida de peso exitosa Aceite de aguacate También tiene un papel Muy importante En la pérdida de peso Y también como protector Cardiovascular Y el aceite de coco Aún hay mucha divergencia En el contexto Del aceite de coco Pero igual Recuerda que el veneno Lo hace la dosis El veneno Lo hace la dosis Aceite de oliva Aceite de aguacate Aceite de coco Muy bien Eso como primer punto En cuanto a las grasas ¿Qué es lo que pasa Con los aceites de semillas? ¿Qué es lo que pasa Con el aceite De canola El aceite de maíz El aceite de girasol? Son Omegas 6 poliinsaturados Doctor Oscar David ¿Cuáles son los omega 6? Son los Omegas Inflamatorios Atención Cuando tú estás consumiendo Ay doctor Yo estoy consumiendo omega Y tú tienes esas Capsulitas de omega Y ahí dice 3 6 Y 9 Eso ya está Envenenado Porque tiene omega 6 O sea Tiene semillas Aceites de semillas Y los aceites de semillas Como el omega 6 Es inflamatorio Por ejemplo Si tú estás Sufriendo de enfermedades Antiinflamatorias Como la artritis reumatoidea Como el lupus Como la dermatomiositis Tiene enfermedades De características reumatológicas No debes de consumir Aceites de cocina Tu aceite Especial En una dieta mediterránea En una dieta antiinflamatoria Se llama El aceite De oliva Entonces Tú sí puedes comer grasa Y esa grasa Debe de ser De las frutas Es decir Oliva Avacate Y coco Primer mensajito No evitemos Los aceites De semillas Son inflamatorios Y cuando tú los calientas Son generadores De colesterol Porque se saturan En tu sangre Y elevan los niveles De colesterol Son ácidos grasos Que se absorben Van a tu sangre Entonces no tienes Cuando bajar Los niveles de colesterol ¿De acuerdo? Hay doctores Que yo le he hecho Un poquitico de aceite Al arroz ¿Y por qué no le eches Aceite de oliva? Hay doctores Que es más costoso Por Dios Estamos hablando De salud Estamos hablando De tu vida Estamos hablando De De la salud De tu familia Aquí no estamos Hablando de costo Aquí estamos hablando De tu vida Aceite de oliva Se tolera 180 grados De temperatura El aceite de oliva Tolera 180 grados De temperatura En su pita Para engordar En la página En la Aquí les quiero hablar Del aceite de oliva En la página 152 Digo ¿Cómo elegir Un aceite de oliva? Ah bueno Recuerda que el veneno Lo hace la dosis ¿No? Máximo Una onza Al día De aceite de oliva Más de 40 mililitros Más de una onza O sea Sobrepasas la dosis Y puedes Traer problemas De gases Llenura Y pesadez Recuerda Si tu comes papaya Todos los días Te pones amarilla Entonces El exceso El veneno Lo hace la dosis Lo segundo Que digo Sobre el aceite de oliva ¿Cómo elegir Un aceite de oliva? Pues primero ¿De dónde viene Ese aceite de oliva? Es muy importante Reconocer que El aceite de oliva De altísima calidad Viene de España Entonces Idealmente de España O de Italia O de Francia Pero España Es el que hoy por hoy Más Estándares Estándares Más altos De producción Tiene La mayor parte Del aceite Que se consume A nivel mundial Proviene de España Luego de Italia Y luego de Grecia Es muy importante Que en la etiqueta Confirmes Que es 100% Extra virgen Y algo muy importante Que lo deje escrito En sopita Para engordar Es el punto de acidez Que esté por debajo De 0.8 Si ese aceite de oliva Que tú estás comprando No dice en la etiqueta El punto de acidez No lo compres Ve y busca otro En el stand Ve y busca otro En el stand En mi canal En YouTube Para no dilatar mucho Este tema Del aceite de oliva Porque lo he abordado En diferentes Posts Y lo he abordado En YouTube Por favor Ve a YouTube Que tengo dos videos Uno Cómo hacer aceite de oliva En casa Tú puedes hacer El aceite de oliva En casa Con unas aceitunas Tú sacas el aceite Y yo hice un video Sobre cómo hacer Aceite de oliva En casa Y lo segundo En mi canal En YouTube También encuentras Cómo elegir Un verdadero aceite de oliva Que es lo que escribí En mi libro Lo hice un video Entonces Para que por favor vayas Muy bien Entonces Cocinamos Entonces como grasa Y pierdo grasa Entonces preferimos Aceites de frutas Pasemos A la margarina Versus la mantequilla Recuerda Para las personas Que apenas Están ingresando 450 personas En Facebook Y 120 personas En Instagram Para las personas Que apenas Están conectando Decirles Estamos hablando Sobre 5 tips Que te ayudarán A disfrutar la comida Y bajar esos kilos De más La tarea que te pongo Es que quiero Que compartas este video Porque este video Va a ser de mucha ayuda Para ti Para ti Que tienes a tu mami Que sufra del colesterol O tú Que quieres ayudarle A tu esposo A bajar de peso Le puedes decir No amor Es que podemos comer sano Y podemos comer mejor Recuerda que después de bien Está comer mejor Podemos comer mejor Como mi doctor Oscar Me enseña Entonces Entonces por eso Quiero que compartas mi like Muy bien Hablamos de la margarina Versus la mantequilla Por favor escríbeme Cuál es más saludable La margarina O la mantequilla Escríbeme por favor Aquí en En las historias Aquí en los comentarios Para yo leerte Aquí en Facebook Y aquí en Instagram Hay muchos carazancitos Y muchos carazancitos Cuál es más saludable La margarina O la mantequilla La mantequilla Bueno Antes de que yo les diga Qué es Quiero Quiero Que me digas Cuál es más saludable Margarina O mantequilla También Antes de que me Antes de que me escriban Aquí Sobre cuál de las dos Es más saludable Contarte Que Vamos a hablar Pasos seguidos Sobre los frutos secos Que también es un tema Muy importante Entonces dice La mantequilla La mantequilla La mantequilla Dice Dina La mantequilla Dice Libetancur Mantequilla Clau dice Mantequilla Mantequilla Base de lácteos Dice Sarina Esperanza Mantequilla Che y la mantequilla Muy bien Margarina Dice Doña Elena La mantequilla Dice Nefreti Martínez Mantequilla Ninguna Dice Claudita Muy bien Bueno La respuesta es Entre margarina Y mantequilla La respuesta es La más saludable Es la mantequilla La mantequilla Viene del amasado Y centrifugación De la leche La nata Que queda por encima De allí sacan La mantequilla Y la mantequilla Son ácidos grasos Saturados Pero son ácidos grasos Saturados Que se absorben rápido Y se metabolizan rápido Claro La idea es No tener que utilizarlo Todos los días Porque el veneno Lo hace la dosis Pero si tú tienes que elegir Entre mantequilla Y margarina Preferimos La mantequilla Porque la margarina Es coger aceites de semilla Por ejemplo El aceite de canola O el aceite de palma Se cogen estos aceites Se hidrolizan Y al hidrolizarse O sea Se les agrega hidrógeno Queda La margarina De esa consistencia De esa consistencia blanda Entonces Y cuando tú hidrolizas Un aceite Ese aceite Se vuelve un ácido graso trans Que es un monstruo Es la margarina Que tanto le echan A los panes Y que tanto le echan A la bollería A todo lo de panadería Es altamente inflamatoria E induce E induce Enfermedades cardiovasculares Entonces Si has de consumir Y no en exceso Preferimos La mantequilla Hablemos De otros ácidos grasos Para disfrutar la comida Que los contienen Los frutos secos En el libro Sopita para engordar En la página En la página 146 Ahí hablamos De las grasas Pero mucho Mucha atención A lo que digo acá Dice Frutos secos Como las nueces El consumo frecuente De las nueces Se asoció Con un riesgo Reducido Tanto de enfermedad Coronaria Como de infarto Al corazón No mortal En ese sentido Estos estudios Respaldan El papel De los frutos secos En la reducción De riesgo De enfermedad Coronaria El estudio Dedujo lo siguiente Oye mucha atención La importancia De consumo De frutos secos Las nueces Tienen un alto Contenido de grasa Pero la mayoría De ellos Son ácidos grasos Insaturados El consumo frecuente De nueces Disminuye el riesgo De enfermedad Coronaria Este efecto Protector Puede estar Parcialmente medido O mediado A través de los Lípidos séricos Debido a que Las grasas Insaturadas Tienen efectos Beneficiosos Sobre las grasas En la sangre Y las nueces Se pueden incluir Como parte De una dieta Saludable En sopita Pangordar Hablo de los beneficios De las nueces De las almendras De los pistachos En un plan De nutrición Y también Desmitifico El tema Del maní Porque tú Me puedes decir Ay doctor Yo consumo Maní Y yo confieso Que el maní No es un fruto seco El 60% De la composición Del maní Es proteína Junto con grasas Y se clasifica Proteínas Con carbohidratos Y se clasifica Dentro de la familia De las leguminosas El maní Hace parte De las familias Del frijol Lentejas Garbazos Blanquillos Estoy buscando el estudio Si no es que no lo encuentro Pero bueno Igual está aquí El maní Hace parte De la familia De las leguminosas Del frijol Lentejas Garbazos Blanquillos No hace parte De los frutos secos Es por eso Que si tú conoces A alguien Que come maní Y que está buscando Perder peso No lo va a lograr ¿Por qué? Porque como está consumiendo Proteína con carbohidratos Está haciendo picos de insulina Y eso le favorece Que suba de peso El huevo El huevo Para ir concluyendo El tema de los aceites La culpa No es del huevo Atención Página 150 El huevo Y especialmente su llama Tiene un ácido graso saturático Que se llama El ácido graso Esteárico Y en varios estudios Se ha concluido Que parece ser tan eficaz Como el ácido oleico Que está en el aceite de oliva Para reducir los niveles De colesterol en el plasma No hay estudios Con más de 3 huevos al día Ay doctora A mí me gusta mucho el huevo Lo como el desayuno Y lo como el No, no Ya es exceso El veneno Lo hace la dosis 2 huevos al día Es suficiente Dentro de un punto de vista De nutrición Hay doctores Que tengo el colesterol alto Entonces Habría que investigar Bueno El efecto del ácido osteárico Pudiese influir Sobre el colesterol En tu sangre Pero el problema Como tal No es del huevo El problema tuyo Tiene que estar en el hígado Tu hígado está saturado Entonces Si tú logras Atención a esto Uy Esto que te va a decir Es hermosísimo Muchos corazoncitos aquí Muchos corazoncitos aquí Tienes el colesterol alto Te mandan lovastatina Torvastatina Simvastatina Las últimas estatinas Se bajan y vuelven y suben La pregunta es El problema es del medicamento O de tu nutrición La respuesta El problema es que tú no has cambiado La forma de comer Atención Si tú bajas de peso Comiendo Correcto Bajan los niveles de colesterol Si tú bajas el porcentaje De grasa Si tienes hígado graso Y tú bajas Y tú bajas El hígado graso Si tú bajas El 5% de tu peso Bajas el hígado graso Un 25% Y por ende Bajarán los niveles De colesterol en la sangre Entonces La pregunta Pero doctor Entonces ese medicamento Tengo que tomarlo Yo no estoy negándolo O sea Es importante su consumo Cuando lo tienes muy alto Pero la solución será Estarlo tomando O cambiar tu estilo de vida Y la respuesta Si tú cambias El estilo de vida Más temprano que tarde Podrás suspender el medicamento Obviamente dependiendo De los factores de riesgo Muy bien Si te está gustando Este live Uno Compártelo Prometido 148 personas En Instagram Y 464 En Facebook Si te está gustando Compártelo Porque viene lo mejor Te voy a enseñar A darle sabor A la ensalada Te voy a enseñar A combinar Las proteínas Te voy a enseñar A tomar bebidas Que no te engorden Y te voy a enseñar Cómo hacer Que las harinas Que tanto te gustan No te engorden ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces Corazoncito es aquí Mi corazoncito es acá Recuerda que Sopita para engordar Lo puedes comprar Por Amazon Si no estás en Colombia Cualquier parte del mundo Ya vieron mis historias De esta semana Una paciente mía Y está en Francia Y se tomó un libro En el ladito De la torre Eiffel Entonces Cualquier parte del mundo Es más Me harías Me harías muy feliz Saber que estás en Canadá Que estás en España Y te tomas una fotito Cerca de alguno De estos monumentos Con mi libro Eso me haría muy feliz ¿Sí? Y lo publicamos Y lo subimos a mis historias ¿Sí? ¿Me lo prometes? Cuando tengas mi libro Mis pacientes Todos los que tengan el libro Estar en otros países Ve a ese lugar Que tanto te encanta Llevas el librito Y me tomas una fotito Y así me muestras Pues todos tus corazoncitos Y es una forma Como de Como de pues De decir Doc Estoy contigo Creo en ti Y eso a mí me hace muy feliz ¿Sí? Igual Esas historias son hermosas Y yo sé que ayudan mucho Para que La comunidad Cambie Yo quiero Con Dios Ayudarte a transformar tu vida Y la de tu familia Por eso Saco este tiempo Para Para dedicarme a ti Y para mostrarte Lo mucho que te quiero Y lo mucho que quiero ayudarte Muy bien Hablemos Entonces De las harinas ¿Cómo hacer que las harinas No me engorden? Mis princesas Y caballeros Esto de bajar de peso No es dejando De comer Arroz No es dejando De comer Harinas No es dejando De Ni siquiera De entrar a un gimnasio A hacer ejercicio Como loquitos No, no, no Esto es controlando Las hormonas Entonces Lo que yo te quiero plantear Es que para que tú logres Una pérdida de peso Exitosa Y lo puedas hacer Comiendo harinas Hay una técnica Que la conocemos En medicina de nutrición Como almidón resistente Entonces Atención Tú puedes comer arroz Si lo comes integral Me haces feliz Si los comes parvorizado Me haces feliz Si lo consumes blanco Pues hombre Te gusta el arroz blanco Pero que bueno Recuerda lo de la sopa Que bueno que te des el chance De preparar un buen arroz integral Que bueno que te des el chance De preparar un verdadero Y delicioso arroz integral Doctor Oscar David Ve al grano Que tengo que hacer Para que el arroz No me engorde O las harinas Vuelvelo Almidón resistente Doctor Oscar David ¿Qué es eso? Es una técnica milenaria Bueno No sé si milenaria Porque no sé Si en el Japón Hace siglos Se come sushi No sé Pero pongámoslo en el contexto Que sí Porque la agricultura Viene a 10 mil años Antes de Cristo Con los egipcios Y no sé si en esa época Pero bueno El tema del arroz Es que digamos Que hace siglos Mejor El japonés Lo utiliza En forma de almidón resistente Ellos hacen sushi Y le cogen el arroz Tanto blanco como integral Y lo someten Al choque térmico Tú puedes hacer Que el arroz No te engorde O las harinas No te engorden Si las sometes Al choque térmico Las preparas Les baja su temperatura Las enfrías Las calientas Luego las enfrías Y mejor aún Si te las comes fría Es decir Que si tú te preparas Por ejemplo Un arroz Y lo metes a la nevera Y al otro día Te lo comes Pues tienes que calentarlo Porque un arroz frío No sé Pero si de pronto Eres de ese nivel Es mucho mejor Y mejor arroz integral Y también se puede hacer Con pan Con el pan integral Con la papa Someterla al choque térmico Si tú colocas Ese arroz A la nevera Y lo calientas Se vuelve Almidón resistente Doctor ¿Cuál es el concepto De almidón resistente? Existen tres tipos de fibras La soluble La insoluble Y el almidón resistente Entonces Cuando tú colocas Un carbohidrato Y lo sometes al frío Y luego al calor Lo vuelves resistente Al proceso de tu digestión Y eso hace que no se rompan Los enlaces A nivel digestivo Y se convierta En una fibra A nivel intestinal Y tú lo evacuas En el intestino ¿Comiste arroz? Pero resistente A la digestión ¿Comiste papa? Pero resistente A la digestión Entonces tú le puedes Dar papa Al almuerzo Pues les puede dar arroz Pero también te quiero Enseñar algo importante Esta mañana Atendiendo a una pacientica Me decía No doctor Oscar Es que yo no me como El sancocho Yo cojo La papita La yuca El arroz Y me lo como por aparte Y no me como La sustancia No Es que el problema Aquí es el exceso Mis princesas Es el exceso Mucha masa Una sola harina Al almuerzo No es que vas a comer Arroz y papa Y una mazorca No Es una exageración Esa es una exageración O arroz O papa Pero no las dos ¿Sí? Y lo puedes volver Resistente Entonces Segundo tips ¿Cómo hacer que las harinas No me engorden? Entonces ahí está Recuerda Estamos hablando De los cinco tips Que te ayudarán A disfrutar la comida Y bajar esos kilos De más Todo esto y mucho más Lo encuentras en mi libro Sopita Pan Gordat Recuerda que si tú quieres Si tú eres mi paciente O si no eres mi paciente Y quieres ser paciente mía Pues tienes dos opciones La primera Ir a mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Y allí aparecen unos grupos de combos Tú puedes comprar un combo De tres consultas Y nosotros te regalamos El curso de nutrición online Para no expertos Compras el curso Perdón Compras las consultas Y te regalamos el curso También puedes llamar A mis asistentes Al teléfono 311-371-8996 311-371-8996 Llamas a mis asistentes Pones más 57 Si estás en otro país Entonces por allí Mis asistentes hablan contigo Y te van a programar Cita conmigo ¿De acuerdo? Recuerda Si compras el combo Te regalamos el curso El curso es un evento Tan hermoso En esos días En esos días Se los presento No, y yo creo que Si eres seguidora nueva Pues no lo has conocido Pero si eres seguidora De hace un año Ya es muy seguramente Conoces mi curso De nutrición Online Para no expertos Muy bien Tercer punto Y muchas creacioncitas aquí Y muchas creacioncitas aquí 174 75 personas en Instagram Y 500 personas en Facebook O sea que ya tenemos En este momento conectaditas Vibrando conmigo en este momento A 680 personas Más o menos 680 personas Entonces por favor Todos muy concentraditos Para lo que viene Las bebidas Yo he sido enfático En demostrarte Que si tu sobremesas agua Y en la noche no comes harinas Pierdes peso Yo creo que yo he sido De los médicos En redes sociales Que más he promulgado El numeral Cambio de los hábitos De hecho Es una creacion mía En el ultimo capitulo En el capitulo numero 14 De sopita pa' engordar En el capitulo numero 14 Borro mi case A ver te digo Cual es Si así es En el capitulo numero 14 Yo te invito a formar Un club conmigo Que se llama El club low carb Y también en el capitulo numero 14 Te hablo del numeral Cambio de los hábitos Con que tu cambies Dos hábitos Sobremesa agua Y No comas harinas en la noche Pierdes peso Pero bueno En este momento Te voy a decir Que bebidas tomar Y no engordar Ya sabes Que yo soy un enamorado Del agua Por eso Tomo agua Pero hay otras bebidas Que no te engordan Entonces empecemos Recuerda que este video Va a quedar grabado Tanto en instagram Como en facebook Como en youtube Así que Si estas tomando nota Perfecto Pues mejor Te queda doblemente grabado Bebidas que te ayudan A perder peso La segunda bebida Más vendida en el mundo Se llama El té verde El té verde Las infusiones De té verde Ayudan A la pérdida De peso exitosa Obviamente Fíjate que no vengan Endulzados por abajo Té verde Bebida Ideal Infusiones aromáticas Té verde Perfecto Agua Té verde Pero empecemos Con la primera Bebidas Para tomar y no engordar Té verde Segunda bebida Para tomar y no engordar El vinagre de manzana Tu puedes coger Dos cucharadas De vinagre de manzana Y echarla A un litro con agua Y tomarte ese litro Durante el día O puedes servirte Como tu sobremesa El vinagre de manzana Es una excelente opción También Como sobremesa Tercero Clorofila El agua De clorofila Tu puedes coger La alfalfa Idealmente Ojalá que esa alfalfa Que tu tienes O esa alfalfa Que puedas conseguir Ya venga lista La bebida de clorofila Agregas dos cucharaditas En un vasito con agua Y tienes una bebida Que te ayuda a perder peso Es muy rica en magnesio La cuarta Tu puedes Casquear La fruta Atención a esto Yo he dicho La fruta se come No se toma Pero tu puedes coger Una sandía Y trocearla Una mandarina Y trocearla O una naranja Y trocearla Y colocarla en un litro Con agua Y tomar esa agua Con sabor a esa fruta Y te puedes ir Masticando la fruta A medida que la estás pasando Eso lo puedes hacer ¿Quién dijo que no? Eso lo puedes hacer No la estás licuando Estás tomándote El sabor de la fruta Diluido en un litro Y una manzana Tú la puedes trocear O sea Trocear frutas Y agregarla A un litro de agua Eso es correcto Y última bebida El café El café Es de las bebidas Que más tienen Ayudar a tu control De la hormona del hambre Que es la grelina Bebidas Para tomar Y no engordar Es que es sencillo Mis princesas Es sencillo O sea Es que no tienen Por qué sufrir No tienen por qué pensar Que es pura lechuga Y pollo Todo el día Y así pierden peso No, no, no Eso está devaluado Ni siquiera Los médicos Que hoy Hacemos nutrición Estamos contando calorías Sabemos que existen Y que son importantes Pero no estamos contando Las calorías Estamos descontrolando Las hormonas Muy bien Cuarto tips Recuerda que hoy Estamos hablando De cinco tips Que te ayudan A disfrutar la comida Y a bajar esos kilos de más Cuarto No te preocupes Si apenas estás entrando A verme Este video va a quedar grabado Entonces lo vas a poder A ver desde el principio Así lo vas a disfrutar mucho Y lo puedes ver en tu carro Lo vas a subir a YouTube Entonces lo vas a poder ver Cuarto tips Combinación de proteínas Atención a esto Que esto es mágico Lo que te voy a enseñar hoy Mágico Mágico Combinación de proteínas De hecho Todo lo que te estoy enseñando Hace parte de mi segundo libro Esto que te estoy enseñando Hace parte de mi segundo libro Porque escribo un libro Sobre cómo lograr Convertir este cuerpo En una hoguera Que más grasa Sin hacer dietas Y sin entrar a un gimnasio Sino con la máxima concentración De corregir errores Y dejar de comer Tanto alimento Hecho en una planta Y comiendo comida Precisa Real Después de comer bien Está comer mejor Y después de comer mejor Está extraordinario Y yo te voy a llevar Al mundo de lo extraordinario Mis princesas y caballeros Vamos a aprender A combinar las proteínas Entonces Atención Existen tres tipos de proteínas Proteína magra No magra Y con carbohidratos La única proteína magra Que existe Es el huevo La clara de huevo Con carbohidratos Las leguminosas Frijol Lentejas Garbanzos Blanquillos Maní Y proteínas No magras Los lácteos Y las carnes Doctor Listo Eso me quedó claro Entonces están las proteínas Magras No magras Y con carbohidratos Entonces En un menú Hay que consumir proteínas De hecho Una mujer embarazada Su macronutriente Más importante Son las proteínas No las harinas Son las proteínas Por eso Una mujer embarazada Eso que le dan Un montón de agua panela Con galletas Eso es un error Hay que darles Mucha proteína Bueno no mucha En proporciones correctas Entonces atención Atención Si tú tienes Alguien embarazadita Que está gordita Por favor Mándamela a mi centro médico Para yo demostrarle Cómo comer Desde el embarazo Yo puedo ayudar A que se rompa La cadena De primera generación De niños Que se enferma Primero que sus papás Desde el embarazo Así que Invitación A esas mamitas Embarazaditas O que están En el puerperio Por favor Vengan a mi Que yo les puedo ayudar Con mucho amor A reorganizar Su plan de nutrición Y a que no se me suban De peso Atención Combinación de proteínas ¿Cómo te parece Que las proteínas De alto valor biológico Como son las proteínas De origen animal Son ricas En un aminoácido Que se llama Licina Y las proteínas De origen vegetal Son carentes De este aminoácido Por eso El vegetariano Debe de suplementarse Con licina Doctor ¿Qué me quieres enseñar? Sí Tatuado Esto nunca Lo he dicho públicamente O por lo menos En un live No lo he dicho Lo escribí Si se puede combinar Pollo Carne Pescado Con leguminosa Si puedes combinar Arveja Y pescado Si puedes combinar Carne Con fríjol Si puedes combinar Huevo Con Bueno Con calentado Bueno Calentado Es cuando tú Haces el fríjol Te queda para el otro día Y lo calientes De hecho Lo vuelves resistente Lo que yo te enseñaba Anteriormente Vuelves el calentado Del fríjol Resistente Si se puede combinar Las proteínas De alto valor biológico Con las proteínas Vegetales Para Así Potencializar La nutrición ¿Qué es lo que tienes Que tener en cuenta? El carbohidrato Porque recuerda Que has consumido Proteína con carbohidrato Por ejemplo Arveja Y consumes arroz Entonces la porción De arroz Que vayas a consumir O la minimizas O la mermas O la evitas Pero también puedes Consumirte Por ejemplo El pollito La arveja La papa La ensalada El vaso de agua Un aguacate Es que mira Que si se puede comer Mis princesas Y caballeros Si se puede No es haciendo dieta Es que tienes que borrarte Es que hay que reconciliarte Con la comida En mi curso De nutrición online Yo te enseño A reconciliarte Con la comida Y tenemos que romper Esas cadenas Que nos atan A la enfermedad Esas creencias Con las que nuestros padres Te crearon a ti Y me crearon a mi Porque hay unos errores Entonces Si se puede combinar Proteínas animales Con proteínas vegetales Ahí te doy ese dato Vámonos Para el más esperado Las ensaladas ¿De acuerdo? Quinto tips ¿Cómo hacer Para que mi hijo Coma ensalada? Ay doctor No me gustan Las ensaladas Pues hoy Te van a comenzar A gustar Te lo prometo Hoy Te van a comenzar A encantar Y por favor Comparte Mi live Comparte este live Con tus familiares Llévalo En Instagram A todas partes En Facebook A todas partes Volvámoslo viral Porque de verdad Que yo creo Que es una información Bonita No es una información Bonita Porque todo viene De la mano De sopita Para engordar Amazon Lo compras En cualquier parte Del mundo Aquí en Colombia www.doctoroscardavidurtado.com En mi página web Autografiado O con mis asistentes Al teléfono 311-371-8996 Atención Comer bien Luego comer mejor Para hacer Comer bien ¿Qué es comer bien Para ti? Ay doctor Para mí Comer bien Es comer bastante Me decía una paciente ¿Qué es comer mejor? Ay doctor Eso no es lo mismo No Comer bien Es como te enseñaron A comer a ti Y a mí Estamos nutridos Pues estamos El 60% del colombiano Tiene sobrepeso Sin alejarnos De Chile Sin alejarnos De Argentina De Venezuela De los Estados Unidos Bueno Allá de 10-8 Están gorditos En México De 10-8 Están gorditos Entonces Nos enseñaron a comer De una forma Exagerada Eso es Entre comillas Bien para la mayoría De población Mi propuesta Es comer mejor Como mejor Y soy mejor Como mejor Y soy extraordinario Doctor Entonces ¿A qué vamos? Vamos a hablar De las ensaladas Cuando se trata De comer mejor Y totalmente balanceado La ensalada Es algo Que nunca Debería faltar Organización Mundial De la Salud Propone Que una persona Que no coma frutas Ni verduras Tiene más riesgo Que yo Que si las como De desarrollar Un cáncer De colon y recto La mezcla De vegetales Con o sin Las frutas Aportan gran cantidad De nutrientes Vitaminas Minerales Antioxidantes ¿Y cómo te parece Que cuando tú Vas comiendo Tu ensalada Y tu cuerpo Va sintiendo Ese crujido O sea Vas masticándola Porque recuerda Que tu proceso De la digestión Empieza en la masticación Inmediatamente El cerebro Comienza a mandar señales Para que se prepare Para el proceso De la digestión Es por eso Que yo estoy En contra De los licuados Yo he dicho Las frutas Y las verduras Se comen No se toman Comer vegetales Frescos Cada día Te será De muchísima utilidad En el manejo Tanto del estreñimiento Como de la saciedad Uno de los alimentos Que más calman La ansiedad Por comer Son los vegetales Las ensaladas Es por eso La importancia De su consumo En la noche Y la mayoría De personas Que son estreñidas Lo son Porque no cenan Correcto Porque no comen Vegetales Hay que comer Vegetales Tanto al almuerzo Como a la cena Y también Es muy importante Reconocer Que definitivamente Los vegetales Son tan nutritivos Que previenen Un sinnúmero De enfermedades Entre ellos Entre ellos El cáncer Comer vegetales Frescos Tiene también Acciones Depurativas Drenadoras Desintoxicantes Y esto se debe Al alto consumo De agua Potasio Y al bajo aporte De sodio Es por eso Que la dieta Mediterránea Es una dieta ejemplar La dieta Del sur de España Del sur de Francia Del sur de Italia Es una dieta ejemplar Porque en ese tipo De alimentación Se comen muchas frutas Muchas verduras Aceite de oliva Y es una dieta Baja en sodio Doctor Oscar David Muy bien Muy bien Eso ya lo sabía Porque eso Me lo han dicho Toda la vida Pero ¿Cuál es el problema? A veces El problema Es la falta De creatividad A veces Nuestra creatividad No fluye A la hora De diseñar Ensaladas Y Ese es el punto Clave Y la combinación De los ingredientes Y de los aderezos Lo que pasa Es que muchas veces El problema que tenemos Es que no sabemos Preparar las ensaladas Y al no saberlas preparar Pues ahí incurrimos En un montón De situaciones Donde no nos gusta Y no la comemos Entonces Te voy a enseñar Un dato importante Antes de que hablemos Cómo darles ahora La ensalada Es muy importante Lavarlas bien ¿No? Tú puedes utilizar Tanto el cloro Cloro para lavarla Como el vinagre Como el bicarbonato Por ejemplo En el tema del cloro Tú puedes coger Cloro o lejía Al 5% Y colocas Dos centímetros cúbicos En un litro con agua Dejas los vegetales Allí en remojo Más o menos Por 10 minutos Y es muy importante Que duren Más o menos 10 minutos allí Pero obviamente Después de que los lavas Con cloro O con lejía De guardar un centímetro Al 5% Un centímetro En un litro con agua Los agregas allí Y posterior a esto Ya los lavas Con abundante agua Sí, es muy importante Que los laves Con abundante agua Puedes utilizar también Vinagre para lavar Los vegetales Tú puedes coger Vinagre blanco 100 centímetros Por cada litro de agua Y también puedes utilizar Sumo de limón O sea, puedes agregar Vinagre blanco Sumo de limón Lo combinas Y con eso Puedes lavar muy bien Tus vegetales Obviamente Es muy natural Y obviamente Te va a ayudar Para limpiarlos No es tan efectivo Como el clorox Porque el clorox Elimina Muchos virus Hasta el mismo COVID Lo elimina Mevas También ayuda a eliminar Muchos parásitos Entonces es una muy buena opción Cuando utilizas el clorox Y también el bicarbonato Tú puedes coger Una cucharada de bicarbonato Por un litro de agua limpia Y con ellos También puedes lavar Tus vegetales Bueno, muy bien Teniendo esto presente Entonces Atención Tú puedes hacer ensaladas Y que te queden Realmente saludables Cuando utilizas Diferentes Colores Lo primero Que te quiero enseñar Es que ojalá Esos colores Como mínimo siete Sobresalgan Al almuerzo Y te enamores De los vegetales Verdes En la noche Es mejor vegetal Es mejor No quiere decir Que no esté mal Que esté mal Consumir siete colores En la noche Pero es mejor Consumirlos Verdes En la noche Siete colores Al almuerzo Doctor Oscar David Por ejemplo Tú puedes coger Tomate Tomate maduro Puedes coger Albaca Puedes coger Pimienta Puedes coger Aceite de oliva Vinagre blanco Lechuga Espinaca Semillas de ajonjolí Aguacate Podemos coger Vinagre Podemos coger sal Ya les voy a decir Cuánta sal Podemos coger limón Le podemos agregar A esa ensalada Pollo Atún Quinoa Lechuga romana Y Aquí viene algo mágico Puedes agregarles Queso A las ensaladas Tú puedes agregarle Tanto queso mozarella Queso parmesano Lo puedes agregar Aderezado Como una ensalada César Y te queda delicioso Y si junto a esto Le agregas vinagretas Que contemplen Por ejemplo El aceite de oliva El vinagre balsámico El limón El mismo ajo Y lo combinas Por ejemplo Con la pimienta Con la albahaca Te queda Deliciosa Y si le agregas La proteína Te queda Deliciosa Siete colores Al almuerzo Un solo color En la noche Agregale Quesito Mozarella Agregale Quesito Parmesano Hazte una Vinagreta Una vinagreta Que te guste Una vinagreta Que incluya Por ejemplo Vinagre blanco Puede ser aceite De oliva Puede ser Mostaza Dijón Y lo puedes Mezclar Y la puedes Adicionar Puedes hacer También una vinagreta Que tenga nueces Y almendras Por ejemplo La puedes combinar Y puedes Es que A tu ensalada Le puedes agregar Almendras Le puedes agregar Nueces Y las Y las Combinas Y eso te queda Delicioso Puedes hacer Por ejemplo Un aderezo Con yogur natural Y lo puedes Y lo puedes combinar Con el aceite De oliva Con el vinagre Blanco Con perejil Con pimienta Al gusto Entonces Yo pienso Que a ti te está pasando Si a ti no te gustan Las ensaladas Lo que te está pasando Es que De preparación Muy poco De preparación Muy poco Afortunadamente Ya tenemos Canales en Youtube Que hablan sobre esto Mi amigo El Doctor Rosero Tiene un canal hermoso Y un programa muy lindo Sobre ensaladas Y sobre Vinagretas Que también Les van a ayudar Muchísimo Y yo pienso Que aquí la clave Está Es en ser creativos Y abrir el corazón A los cambios Si tu cambias Todos en casa Cambian Quita el sesgo Que te invita A no consumir Alimentos nuevos Y tu vas a ver Que todo va a comenzar A cambiar Muy bien El día de hoy Te he expuesto 5 tips Para que tu puedas Comer Y disfrutar La comida Y perder peso Recuerda que Estos tips Y mucho más Lo encuentras En mi libro Sopita Para engordar Tu lo puedes Comprar por Amazon Si estás fuera de Colombia Si estás aquí en Colombia Cómpralo en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Y si está O si lo Para mandarte Autografiado En la librería nacional Aquí en Colombia Lo puedes comprar también En la librería nacional En todo Colombia Y también al teléfono 311-371-8996 Allí puedes comprar Mi libro Sopita Para engordar Lo mismo Con las citas médicas Compra el combo De consultas médicas Y estás tres meses Conmigo Y juntitos Yo hago Tu método Yo no le llamo dieta Yo hago Tu método De nutrición Con tus gustos Te lo prometo Con tus gustos Pero con mis reglitas Sí Con las reglitas Con la cantidad correcta Sin excesos Alejándonos De lo químico Y lo industrializado Recuerda que yo soy médico Con maestría en nutrición Entonces yo tengo La visión del médico Y del nutriólogo Y hago el empalme De las dos ciencias Para ayudarte Que tu familia Y tú Seas más sanita Y más feliz Y muchas gracias Aquí Y muchas gracias Y todos aquí Muy bien De antemano Gracias por acompañarme Fue una horita Que disfruté mucho Se conectaron Más de 700 personas Tanto en Facebook Como en Instagram Eso demuestra Que los jueves Es de nosotros Prometo estar muy juiciosito Aquí preparando los temas Todos los jueves Para ti Comparte este live Con tus familiares Con tus amigos Los quiero mucho Dios los siga bendiciendo Y... ¡Chao!